Do it. Ay, do it. No sé. Qué mal inglés. Qué mal inglés, Gorda. Lo intentamos, lo intentamos. Él entendió, él entendió. No, Marica, yo me toqué la palabra en inglés. Yo también. No, yo estoy. Yo pagué, Marica. Pero no, no, pero no se mente, ¿cierto? Tengo que hacerle, si no, eso me va a salir todo caro, pagar el sobrante de las clases. Yo me cago. Es que, Marica, me pasa igual. Yo pagué, es que toda una niña, yo ni iba. Marica, horrible. No, yo no vuelvo a gastar plata en eso, ya toca salir del país, Marica, literal. Un intercambio. Sí, un intercambio. Ya, eso que más uno le va, que más carreta le va a echar a eso, ya, chao. Pero si nos quieres a perder el país, manden sus dolaritos. Manden sus dolaritos. Para que nos quieras la green card. La green card, ¿esa es la visa o qué? Para no quedarse como... Estúpida, pues dígalo bien, no, es que no entiendo. Es solo ver Netflix en inglés y Sub en inglés. No, pues sí, ya va, no, no me disfruto las películas. Ay, qué pereza, a mí tampoco me gusta. Lueguito, luego, luego me aprendo. No, o sea, no sé, 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 no sé. Amiga, venga, yo quiero comer algo más. ¿Cómo? No hay chorizo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay salchichón, hay gran salchita. ¿No hay chorizo? Ranchera. Baby, hay salchichita ranchera. ¿Cuál es edad? Edad. Bueno, que le empezamos día a dos. Marica, porque sé que me muere el hambre. Sé que me como la mano. Todo hay que me como la mano. Tengo hambre, tengo hambre. Hambre corta. Marrero. Junior. Usted me... Ay, ay, hace rato. ¿Qué es de Brasil? Ay, no, no, vale. En el Cora. ¿Cómo así? ¿Son normales? Ay, a mí no me... Por eso, eso es salchichón cervecero. Bueno, es salchichón normal, es cervecero. Ah, por eso, salchichón, salchichón. Cervecero. ¿Quién usamos? Tiene un salchichonzote en mi... ¿Cómo es que te gusta? Tiene un salchichonzote en mi boca. Por favor. Bueno, Tyler, me enséngalo ahí.